Muy buenos días, estimados estudiantes, estamos en la semana 32, día 1. El curso es ciencia, pues bien, si te fijas en la imagen, tenemos un vaso y encima hay un clip. Aunque este clip está debajo de un papel, la pregunta es, ¿flotará o no flotará ese clip? Si sacamos el papel, es un clip metálico, y el título del curso de ciencia es, lo veo y no lo creo. Entonces, vamos a ver nuestra meta, para saber que cosa te voy a evaluar hoy. Dice, descubrir mediante la indagación, si los objetos metálicos pequeños, como las agujas o los clips, pueden flotar en el agua. Pues vamos a ver, si es verdad, que se puede o no se puede. Vamos a ver el planteamiento del problema, recuerda, la pregunta. Dice, ¿los objetos metálicos pequeños, como las agujas o clips para papel, flotan o se hunden en el agua? ¿Si? Se está haciendo las preguntas, o flotan o se hunden. Entonces, en tu hipótesis, tú vas a tener que responder. Yo creo que los objetos metálicos pequeños, como las agujas y los clips, y vas a tener que marcar. Tenemos dos opciones, ¿flotan en el agua o no flotan en el agua? Tú decides dónde marcas, ¿si? En el círculo. Haces la X aquí, o haces la X acá. De acuerdo a lo que marques, dices, no, si pones flotan en el agua, vas a escribir el por qué tú crees. Recuerda, es lo que tú crees, aún sin leer, sin hacer ningún experimento. Tú crees por qué flotan y escribes. Y si pones no flotan en el agua, también escribes por qué. ¿Si? Es tu respuesta inicial, hipótesis, es una posible respuesta. No necesariamente va a estar bien, o puede estar bien. Va a depender mucho después. Lo que hagamos después. Ahora, en tu plan del objetivo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el objetivo con este tema? Dice, plantea el propósito que esperas lograr con tu indagación. Quiere decir, ¿qué piensas que va a pasar? ¿Qué crees? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Qué es lo que quieres demostrar, no? Mi objetivo de mi indagación es, ¿qué cosa quieres demostrar con esta clase, con este tema? Con lo que vas a buscar la información. Tú puedes decir, por ejemplo, mi objetivo de mi indagación es demostrar que los objetos metálicos pequeños no flotan en el agua. O también puedes decir, ¿no? Demostrar que los objetos pequeños metálicos sí flotan en el agua. Entonces, depende de qué has marcado anteriormente. ¿Sí? Si has puesto que flotan o que no flotan. Muy bien. En nuestra cuarta actividad, vamos a hacer nuestro plan de indagación. ¿Y a qué se refiere esto? El plan de indagación para poder realizar bien nuestro trabajo de hoy, nuestra actividad de hoy. Si ya sabemos, ¿qué tenemos que hacer primero? Quizás buscar información, ver videos, leer. ¿Qué haré luego? Bueno, primero debo poner acá, ¿no? Buscar libros, buscar información en internet. Preguntar a alguien que haya hecho un experimento parecido. ¿Qué haré luego, no? Leer la información, indagar, preguntar. ¿Qué haré después? Escribir mis respuestas o realizar el experimento. Depende de cómo tú crees o realizarte. Nuestro plan de acción. Y nuestro plan de acción es nada más y nada menos. Si tú puedes encontrar por otros lugares, ¿no? Esta información, bien. Pero de todas maneras te voy a dejar aquí. ¿Flota o no flota? Es el título. ¿No? Acá está el objetivo de este tema. ¿Qué materiales, no? Materiales líquidos. Vaso de agua. Lleno de agua, perdón. Dos o tres gotas de jabón líquido. En lo que son sólidos. Dos clips. Un vaso preferentemente de vidrio. Y tenedor. Ahora. Continuamos. Luego, ¿qué tienes que hacernos? Son cuatro pasos que tienes que hacer para hacer tu experimento. Y luego, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? Ya que te va explicando qué cosa va pasando. Si se hunde o no se hunde los objetos mitálicos. Una vez que leas esto y lo hayas entendido. Puedes ya responder a la siguiente pregunta. ¿Qué materiales y recursos encontraste? ¿No? ¿Qué materiales encontraste para hacer este experimento? Pondrás el material 1. ¿Qué usaste o qué usaron? Material 2. ¿Qué usaste o qué usarás? Y ¿qué material 3? ¿Sí? Luego dice 7. Recojo de la información. Recuerda. Dibuja los procedimientos que realizaste en tu experimento. Entonces, en estos círculos pequeños. Son cuatro círculos. Vas a tener que realizar los cuatro pasos que has hecho para poder realizar el experimento que hiciste. Y dice, además, registra la tabla. ¿No? En esa tablita vas a poner qué material utilizaste. Y qué ocurrió cuando hiciste eso. Por ejemplo, si usaste el vaso con el clip. Escribes aquí, ¿no? Vaso y clip. ¿Y qué ocurrió cuando pusiste el clip en el vaso? Y si pones acá, por ejemplo, vaso y aguja. ¿Qué pasó cuando pones la aguja? ¿Flotó o se hundió? Entonces, vamos a ver. Una vez habiendo hecho estas actividades, llegamos a la conclusión. Y bueno, la conclusión nada más y nada menos que es el final. Dice, ahora sé que si flotan o no flotan. Después de tu experimento te vas a dar cuenta si flotan o no flotan. Los objetos metálicos pequeños, como las agujas y los clips de papel en el agua. ¿Por qué? Entonces, si tú pusiste al principio que no flotaban, en tu conclusión, escribirás, ¿no? Los objetos metálicos pequeños, como el clip y el papel, no flotan en el agua. O en todo caso, los objetos pequeños metálicos sí flotan en el agua. ¿Te explicas? Ahora, ¿por qué? Es la conclusión. Esta pregunta es lo mismo que hemos hecho al principio, ¿cierto? Pero ahora sí vas a corresponder de una manera científica, de una manera correcta, ya habiendo leído, habiéndote informado. Muy bien, chicos. Una vez terminado esa conclusión, te vas a hacer una autoevaluación y una reflexión. Mira, por ejemplo. Lograste la meta. La meta era demostrar, ¿verdad? Demostrar si... Y luego dice, ¿qué acciones realizaste para validar tu hipótesis? O sea, para saber si tu hipótesis estaba bien o estaba mal. Y tu hipótesis puede haber sido que sí flotan o no flotan. ¿Qué hiciste? ¿Quizás hiciste el experimento? ¿Cómo te ayudó el experimento para validarla? Profe, yo dije que sí flotaban y cuando hice el experimento no flotaban. O en todo caso, profesor, yo puse que no flotaban y cuando hice el experimento sí flotaban. ¿No? Entonces, ¿te ayudó o no te ayudó el experimento para validar? O sea, para confirmar tu hipótesis. Y por último, vas a llenar este cuadro, ¿no? De acuerdo a lo que lees, acá los criterios, vas a poner si lograste. ¿Qué dificultad tuviste? O qué necesitas mejorar, ¿no? Dependiendo. Puedes poner un check. Aquí vas a tener que escribir si te faltó algo. Y aquí, si crees que te faltó algo, escribirlo también. Muy bien, chicos. Eso es todo por hoy. Cuídense mucho. Nos estamos viendo en una próxima clase. Dios los bendiga. Dios los bendiga.